Mi nombre es Eliezer Freites Paz, Ingrid Estefanía Valpulido, me llamo Esther Gómez, mi nombre es Joel. Mi nombre es Elisa Beatriz Jarcas. Pues nací en Madrid, estuve allí como unos tres años, después mis padres por motivos de trabajo fueron a Valencia. Yo nací en Barcelona. Soy de Rumania, aunque nací aquí. Soy de Zaragoza. Mi país de origen es Venezuela. Me gustaría reencontrarme con mis primos, Ruben y Marc. Son dos personas que quiero mucho, pero hace tiempo que no vienen por la iglesia y sé que este va a ser un, que creo eso, muy espectacular. Gente como Isa, la secretaria del JAE, que perdimos la pista, entonces me gustaría volver a verla. Son muchos amigos, muchos hermanos, muchos compañeros incluso de la infancia. Bueno, creo que me voy a reencontrar con muchas personas que hace mucho que no veo. Gente que he tocado con ellos durante muchos años en giras, en conciertos. Pues tengo una amiga que se llama Dorina, que nos llevamos muy bien. Me gustaría que estuviera ahí. No sé, es que es gente de toda España. Toda España. Al fin juntos, todos. Y que no falte nadie, ¿no? Aunque crean que no va con ellos, pues que sí, es que esto es para ellos también. Mi padre durante 55 años fue pastor de esta amada iglesia y una vez jubilado, retirado, fue al descanso y espero reencontrarme con él. Es mi madre porque ya no está aquí, ¿no? Está de conocer. Con mi bebé. Yo perdí un bebé y me encantaría volver a verlo. Yo perdí a mi hermano y una de las cosas que quiero es poderle volver a ver pronto y poderle abrazar. Y nosotros cuando éramos pequeños y estábamos estudiando juntos, le dijimos que si algo nos pasaba, nos veríamos en el quinto árbol entrando del cielo a mano derecha. Yo no sé si habrá un quinto naranjo, pero lo que sí que haré es buscar tanto a Julia como a Israel. Yo no sé si habrá un quinto naranjo. Yo no sé si habrá un quinto naranjo, pero no sé si habrá un quinto naranjo. You Gracias por ver el video